Hola, aquí lo venía Rex con un nuevo vídeo del Rincón Variación Y bueno, aquí estamos en Prototype 1 como os prometí Así que vamos a hacer una misión No dice nada de la historia por si la queréis pasar Simplemente es de rescatar a una señora Y bueno, os dejo con el vídeo Antes de llegar a ella, antes de que el militar se despegue Si puedo encontrar este líder, seguro que también lo harán Alex, cuidado Pero es así como más bromista Y vale Como veis En realidad tengo los mismos poderes Las garras solo tengo en Prototype 1 Pero si me preguntáis ¿Cuál me gusta más? ¿De Prototype 1 o Prototype 2? Pues la verdad Es que Igual porque El Prototype 2 tiene mejor historia Pero igual Prototype 1 Los personajes y todo eso En mi opinión son mejores Bueno Tampoco hay mucha diferencia Los controles son los mismos Que los de Prototype 2 O sea Tampoco hay mucho que explicar Y ahora nuestra misión Que ya me la ha pasado Bueno, en realidad no me la ha pasado Solo he hecho un trozo Pero he fallado Que es rescatar a nuestra novia Que supone que Nuestro objetivo del juego Es saber quiénes somos Porque ya no nos acordamos de nada Porque un doctor Pues nos ha borrado la memoria Y bueno, como veis Aquí dice una roja Que es donde salen los zombies Y bueno Se lo estaréis preguntando Mira, aquí hay zombies Si Prototype 2 fue hace 2 o 3 años Por ahí Imaginaos Prototype 1 Pues sí Creo que más o menos por 2009 Entonces que Los gráficos Pues como es de suponer Son bastante malos Pero como aún no sabéis Pues yo creo que Nunca hay que juzgar un juego Por sus gráficos Yo creo que Un juego antiguo Puede ser Muy chulo Aunque No tengan buenos gráficos Pues a mí La verdad es que Eso no me importa mucho Así que bueno Dejo con Este segundo vídeo Y después continuamos Bueno Bueno Si os preguntáis ¿Qué es eso? Pues es una colmena Chicos Es como Una especie de De sitio Donde se quedan los zombies Y bueno Vamos a consumir a este tipo Para saber la información Si os preguntáis Que ponían mi tiri vídeo Y yo le he dado a X Y ahora Vendréis en los comentarios Eh Pero por qué Dislike Dislike Porque salta el vídeo Que es una cosa muy interesante La verdad Yo lo he probado Eso del vídeo Y es un auténtico rollo O sea No sé qué De la familia De ese O sea No tiene nada De importancia Simplemente Una simple curiosidad Pero Es que me parece La verdad Un poco rollo Así que bueno Ya estamos En nuestro objetivo Que Es destruir a este Bueno Consumir a este general Para Poder Infiltrarnos en la base Y coger el tanque Si ya sabéis Lo que tengo que hacer Y bueno La manera La manera de consumir Es la misma Que de Prototype 2 Como ya os digo Es muy parecido Lo único El único Super cambio grande Pues son los gráficos Que en mi opinión Yo Tuve que analizar Un juego Por los gráficos No les bajo Ni una Ya que En mi opinión No son muy importantes Pero Cada uno tiene Su opinión del juego Pero mi opinión Sobre todo Las físicas La verdad es que No me importa mucho Vale Lo consumimos Y bueno Ahora tendremos Que huir de la alerta Bien Ya hemos huido De la alerta He recordado Porque he estado Como media hora Corriendo Bueno Me he pasado Y vale Vamos a entrar A la base Con el cuerpo De El general Vamos allá Yo creo que Algo positivo De Prototype 1 Que no se puede En Prototype 2 O sea ya lo ha comprobado Si alguien A lo mejor Si hay otro tipo De tanque Pero Creo que en Prototype 2 No se puede Conducir tanques Ya lo visteis En el Vídeo que hice Que si que se podía Coger el arma Pero Vaya si lo ha matado Es que Es que Es que ese idiota O sea Es que me equivoco De botones Y no hay nada De lanzar Bueno Y ahora lo que Un punto positivo De Prototype 1 Es que se pueden Conducir los tanques Porque Prototype 2 Si que se podía Pues coger el arma Del tanque Pero no se podía Conducir Según yo vi Según yo vi Yo vi Que te ponía Montar Bajar O usar De arma Y usar De arma Era simplemente Coger el arma Del tanque Y disparar Pero no se podía Montar en él Bueno yo se Fuerce Vale Lo consumimos Nos saltamos El vídeo Ya que Todos son los mismos ¿Eh? ¿En serio? No me han visto Son tontos Es que Es que hay que ser Tonto Para ver No ver a un tío Ahí pegando Super fuerte A otro Y comiéndoselo O sea Es que hay que ser Tonto Ya Prototype 2 Lamentaciones Mejor ya que No Ya que Eh Hay más Militares así Más Futurísticos Podríamos decir Pero yo creo Que en Prototype 1 El valor Que más destaca O sea Lo que más destaca De Prototype 1 Yo creo Que Aunque Sea un poquito Mejor Algunas valeras De Prototype 2 Es la historia Ya que Bueno Muchas Lo que he dicho De la historia De Prototype 2 Era mejor Era según La gente Pero En realidad Yo creo que Comparando historias Yo creo que Es mejor La de Prototype 1 Ya que El personaje No sé Como he dicho antes Pues así Más serio Y todo eso Yo creo que Es un punto positivo Para Prototype 1 Pero si tuviese Pero si tuviese que Compararlos No sabría Por cuál Ya que Cada uno Tiene su favor Cada uno Tiene de favor De Prototype 1 De Prototype 2 Pero yo la verdad Es que no tengo Ni idea Porque los dos Me gustan mucho Y bueno Como veis El tanque Es bastante fácil De conducir Si vosotros tenéis GTA Pues se conduce Igual que GTA R2 y L2 Ay no Me he equivocado El R2 y L2 Es disparar Perdón Se mueve con el joystick A ver Es que me he equivocado A ver Y Esperad Si R2 R2 es disparar R2 es disparar Cohetes Y bueno Vale Ya llegamos A destruir La colmena Que como ya he dicho antes Es como el sitio Donde se crean El sitio Como la guarida De los zombies Se podrá decir Y vale ¿Cómo se destruye? Pues Lo que tenemos que hacer Es Con el tanque La única manera De destruirlo Pues disparar Como veis Esa especie de Pues que no sé Como decirlo Granos Esa especie de granos Para destruirlos todos Pero Diréis Lo que dificultad tiene Eso A lo mejor Ahora es fácil Pero Antes Imaginaos Todos los zombies Destruyendo el tanque a la vez Después ya Supongo que Tendrá su dificultad ¿Eh? Destruir colmenas Ahora es bastante fácil Pero Después Será Más difícil Vale Hemos rescatado Hemos rescatado a Karen Parker Vale Ahora nuestro objetivo Va a ser Líbranos de la alerta Después de haber rescatado A Karen Parker Vale Destruimos eso Y seguimos Como veis El tanque es que Tiene muchísima vida O sea Es bastante difícil Que se la acabe O sea Si estáis preguntando ¿Es prácticamente inmortal? Pues No Hombre Si Ven ahí No sé Un montón de zombies Ahí a destruirlo Y además Pues Misiles Todo eso Pues Se destruye fácilmente Pero en general Yo creo que Tiene bander Resistencia Más de lo que yo Me habría esperado Yo la verdad Ya que tendría Muy poca resistencia Y se acaba Hace muy poco Bueno Creo que Si Ya nos hemos librado Pero ahora Si Ya nos hemos librado Si no os acordáis Del video que hice De Prototype 2 El amarillo Era que estaban En sospecha En el círculo cerrado Era que no sospechan Y el círculo rojo Es que nos estaban buscando Ahora están En sospecha Así que intentaremos Pasar un poco Desapercibido Bueno Hemos destruido Un camión Parece que Son tontos Porque Yo cuando destruyo Camión Digo Me van a perseguir Pero No No me han perseguido ¿Ve? Se lo tienen que poner Aquí en medio Bueno Hombre Si les atropello Si Supongo que Me buscarán No son tan tontos Bueno Bueno O sea Parece que Estos Militares Están muy empanados Ya que Incluso He matado A uno de los suyos Y no me persiguen Bueno Para mi Mejor Ya que Así dura Menos el video Y bueno Si estaréis preguntando ¿Dónde se encuentra Ahora Prototype 1 O 2? Pues se encuentra Muy barato ¿Estará ahora mismo Prototype 1? No sé Ni a cuando puede estar Estará A 15 euros A lo mejor Menos Yo creo que Menos Estará Prototype 2 Pues yo creo que 22 euros O por ahí Pero Creo que ya serán Muy baratos Ya que Los Prototypes Son ya Una saga Que terminó Hace Ya unos años Creo que ya Los habrán Rebajado Pues bastante En el game Lo que es Comprar O sea Aún estar En las tiendas Como veis Se usa Los militares En realidad No les importa Que Lo bueno De Prototype Es que Podemos matar A cualquier persona Que no sea Militar Pues Al menos Con un tanque Si Nos podríamos matar Ya que Hombre Si matamos Ahí No sé A otro tanque O algo Si les disparamos Yo creo que Si nos perseguirían Pero No Si A las personas Les da igual Que le hagamos Ya que De todos modos Ellos son malos Y vale Misión Cumplida Uff Ha durado Bastante Así que Bueno Este ha sido Lo de hoy Espero que Os haya gustado Tengo Planeadas Más 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 Videojuegos Algunos De PC Tendría Planeado Y bueno Aquí os dejo Con el vídeo No ¿Jupe ¿Te digo que Karen Y yo Estaban juntos Una vez Pimente de nosotros En mi apartamento Al menos Yo pensaba Nos Karen Tendría A GenTech Tal vez Podría explicar Lo que había Conmigo Y Como Contrôla Ahora Sé Ahora Levir Elizabeth Green Estaba Un ошибo Ella era Un monstruo Infecta Todo todo lo que ella tocó. Volte a Green, descubra quién hizo esto para mí. Yo pensé que ella era la clave a todo esto. ¿Y fue ella? De alguna manera. Yo sabía que nos íbamos conectados. Los víctimas de un enemigo común, los sujetos de un experimento común, no sabía. Pero yo tenía Karen, y nos íbamos dar un par de esta cosa juntos. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Si os queda así interesante la historia, os recomiendo que os compréis el juego. Como ya os he dicho, vale... por 15 euros. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Dale a like si queréis más... videos así de rincomeración. Y... Rogan y Rex se despide. ¡Hasta la próxima!